¿Qué tiene la policía sobre esta situación que se registra? Bueno, desde que la institución, la policía metropolitana de Santa Marta, tuvo conocimiento del suceso, se captura a la persona, se pone a disposición de la unidad de reacción inmediata URI, se inician todos los actos urgentes, la Policía Nacional ha tenido la custodia desde un principio y la sostiene hasta el momento, la persona sigue en calidad de capturado, legalizada su captura, mientras avanzan las audiencias. Fue esclarecido una desinformación que se dio con respecto al grado que se había dictaminado a través de la prueba de embriaguez, que inicialmente habían dicho que era prueba 2 y alguien mencionaba que era prueba 3. Ya quedó claro que a través de una resolución que surgió con posterioridad de medicina legal, la graduación establece claramente que es grado 2 y que igual sigue siendo un grado alto. Independientemente de ello, él tiene que responder por el delito de homicidio culposo. Eso está muy claro. Ya con respecto a los traslados que se han hecho con relación a la salud, nosotros hemos mantenido la custodia de la persona desde que manifestó sus inconvenientes de salud, fue trasladado a esta clínica y de esta clínica a la clínica de reposo, donde según dictamen médico de esta clínica, se dispuso de este lugar y así mismo hemos seguido con el acompañamiento y así nos mantenemos. Hoy vamos a darle continuidad a la audiencia siguiendo los criterios de la jueza. Gracias.